hola chicos como estan les hables superotado bienvenido aqui estamos una vez mas en guelazur vale bueno se viene viernes y un preguntas y respuestas de algo que comentaron y pues dice asi han pasado un tiempo desde el ultimo friday fa que el de preguntas y respuestas así que aquí vamos dice tengo una caña de pescar donde puedo usarla a donde puedo ir y atrapar algunos peces la gente vuelan responde no hay capacidad de hacerlo todavía pero lo vamos a introducir en el juego algún día aunque no pasará en ningún momento pronto viene otra pregunta dice donde puede encontrar ejes de carro moto pues los ejes aún no se añaden al juego estarán disponibles tan pronto como terminemos de trabajar en la mecánica de vagones que él está hablando de la vía del tren y está en una cuestión de bastante compleja una cuestión bastante compleja para procesar otra pregunta sería cuando se restablecerán los campos de bandidos dice no se restablecen la única sección en la escala de forajidos que yo le mostré hace poco que se restablece una vez a la semana la otra pregunta que hacen los jugadores dice y que haya los ranchos vecinos alguna vez se restablecerán dice por ahora no lo hacen pero vamos a hacer posible que obtengas recompensas por asaltar ranchos vecinos de forma regular en el futuro más cercano está intrigado por eso dicen ellos otra pregunta y hasta que hay demasiada fuente de recursos nivel 4 se puso demasiado difícil obtenerlo cambiarían esto y dice que si lo hará recibimos un montón de solicitudes para que sea un poco más fácil obtener este tipo de recursos en nivel 4 y decidimos hacerlo realidad en los niveles 4 serían el lino en la cromita el granito y los lingotes de hacer por eso ya lo han visto por allí que dice cuéntanos algo genial sobre la próxima actualización y las nuevas características interesantes dice en la próxima versión del juego verás qué parte de las ubicaciones ha sido re trabajado estarán cambiando con el tiempo haciendo que sea aún más interesante visitarlo no sé ni creer increíble no te lo pierdas quiere decir esto yo le había mencionado en vídeos anteriores que posiblemente iban a colocar este tipo de proceso que tiene el pinar en todas las zonas del mapa que sería lo genial no nos aburriríamos y tendríamos un juego bastante bueno porque aparte de que podríamos visitar toda la zona y verificar que posiblemente nos traiga algún luz diferente o alguna forma diferente de jugar o algún otro recurso que no vamos a ver exactamente en lo que es la leyenda pues no van a cambiar a la zona constantemente y encima van a estar mejor trabajar en el caso del pinar que es un espectáculo porque a mí me encanta ir para allá la tema que tenga muy pocas cosas y que sea muy fácil pero imagínense que cambiará por lo menos la cuadra de espíritu así que no creo que cambie así pero pero ponte el bosque seco el bosque de encina o la arbolea de encina o el bosque de roble o incluso la mención tan montañosa que es una aladilla entra por allá pero que cambiará constantemente sería brutal o incluso la misma zona nevada algunas de estas zonas que tienen muchos osos pero que le colocarán algún tipo de cueva algo otra cosa o sea eso va a suceder es algo que se hace pedir y de verdad no hará que el juego no sea tan aburrido constantemente y bueno dice que en que están trabajando ahora dice que nuestros principales focos actuales son tutorial trama y eventos algo que le estábamos hablando anteriormente que era sobre algún tipo de historia sobre los personajes de que se te quede que de dónde venía lo que era el banquero el tipo del bar el 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 chofer del tren de los vagones y todas estas cosas dice que nuestros principales focos actuales son tutorial trama y eventos por favor tenga en cuenta que los cambios en relación a estos asuntos no vendrán en ningún momento pronto o sea que no vendan en la siguiente actualización y en la siguiente no se sabe ni cuándo pero dice que pero estamos ansiosos por hacer que el juego sea más emocionante tanto para los recién llegados como para los veteranos de huela y un poco de narración no le hará daño a nadie así que no le hará daño a nadie eso quiere decir que van a hacer alguna especie de quizá una es ni pica alguna historia o algo por el estilo que pues pueda que nos cambie un poco la vida bueno nada mal para nuestros cambios repentinos en lo que viene para webland ya saben ellos están trabajando aunque sea una tortuga con asma pero hay que hay que entender también de que el desarrollo de este tipo de juego no se basa solamente en este tipo de cosas sino que también veremos estos me diría yo este progreso va a ser muy fuerte va a ser algo muy bueno y pues a la larga no va a beneficiar a todos pero aquí vamos a estar en doble matanza vamos a ver si pues nos dan el plano una vez más pues dice que no como siempre negreando me vamos a guardar todo aquí rapidito tranquilo bueno a la larga o sea por lo menos dan señales de vida que es lo que nosotros queremos que no nos hablen del juego que nos digan qué está pasando que muchas personas se intrigan y como el caso mío que yo coño pero por qué pasa esto por qué no están pendientes de esto por qué no hacen estas cosas por qué no juegan ya hablan con nosotros porque en realidad nosotros somos los que en realidad mantenemos el juego vivo y pues lamentablemente ellos se hacen la vista gorda y pues siguen callados con todo este proceso entonces tú dices bueno el juego está se está muriendo no se están muriendo que está pasando luego no están muriendo lamentablemente el juego está bien pero ya está bien pero aunque tarde mucho habrá que esperar igual entonces la cosa es complicada vemos que complica llamó lo complicado porque ves que ellos te hablan de que no es algo que viene tan pronto para que sepa que no es algo que viene ya sino que va a tardar bastante el proceso de construcción de este tipo de zona de este tipo de cambio que va a ver en el juego y que también pues saben saben ellos saben que van a dar un tiro al piso con ese cambio que hará en el juego porque créeme yo soy el de los jugadores que aún así no los abandono aún así sigo yo metido de pati cabeza en westland y que no voy a hacer no voy a cambiar mi forma de hacer con el juego simplemente quizás estaré dándole caña al juego siempre siempre y cuando haya ese cambio o sea siempre y cuando estemos activos con el juego siempre y cuando ellos estén conscientes de que podemos podemos apoyarlos pero que también nos escuchen en este tipo de del proceso de cambio porque recuerde que nosotros los veteranos obviamente lo que tengo más tiempo jugando pues necesitamos algo de luz algo de vida que luego está vivo que tenemos todas las cosas rotas como se da en cuenta pero bueno menos de un viernes de de señales de vida y pues es importante tenerla presente bueno nos toca doble matanza o mejor dicho doble cacería empinas grandes y ves esta rocosa bueno imagínense esto solo imagínense que aquí tenemos 160 110 más 155 con arma y vida estamos fino por las dos solo imagínense un lado solo pensar que podamos cambiar una zona como el bosque seco yo creo que por eso cambiaron y sacaron la serpiente vuelvo y siempre me viene eso a la cabeza ellos cambiaron la serpiente porque la van a ubicar en un lugar más fuerte lo de los vagones del carro moto pues sigan construyendo yo si les digo sigan construyendo su uso les diría yo siganle metiendo mano a lo que es el carro moto que ellos mismos cambiaron la fórmula pero para que cuando lleguen los ejes solamente tengamos que sacar los ejes y ya está hay un poquito de ladilla y complicado de hacerlo pero le va a llevar un poco de tiempo que es lo que más se lleva en sí pero vamos a poder ganar más tiempo en sí y pues de que van a meter más más recursos del nivel 4 por el que el lino lo que pasa es que ellos mira la parte que ellos no cuentan en la respuesta dice nosotros ellos no dicen nosotros quitamos el luz que había porque era un luz brutal que había en ese entonces que uno gastaba y gastaba y gastaba y gastaba o sea sacaba más 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 cromitas sacaba más más lino más fresno y más granito el granito no ha cambiado mucho o sea si lo llevamos al cambio el granito no ha cambiado mucho ya que el granito es uno lo que nos tocaron poco se tocaron demasiado fue al fresno y a la cromita pero incluso al lino pero el lino pues no sé esta vez se toca muy rudo que uno va a la zona de la arboleda y pues no lo consiguen y dice bueno pero qué pasó aquí pues porque no porque no me sale el lino y no necesito reparar mis armas no sé qué hacer tiene opciones múltiples en este caso te puedes hacer este tipo de de evento que el caza recompensa donde puedes conseguir armas que no son la gran cosa pero por lo menos para farmear y conseguir el otro tipo de materiales que nos sirve para terminar de reparar o incluso para completar alguna mesa alguna pared o incluso alguno de estos como lo que es la misma se muestra el mismo carro moto o incluso alguna otra cosa pero bueno las mismas armas lo importante que siempre siempre con viernes de pregunta y respuesta estén siempre si se dan cuenta fue un viernes de pregunta y respuesta y pregunta y respuestas justo finalizando el mes me parece genial o sea pero eso no quiere decir que nosotros vamos una vez al mes o sea todo el mes estamos pendientes del juego todo el mes estamos pendientes de subir el nivel todo el mes estamos pendientes de que de saber algo del juego obviamente pero para que no sea impaciente ya sabe que tiene que jugar relajado ya saben que hay que tardar y que ser muy paciente porque luego va a tardar mucho más de lo que esperamos por eso es que yo he escuchado varios de los años que esperamos y que no se va a tardar mucho más de lo que esperamos a suscriptores incluso a suscriptores incluso a suscriptores que me han comentado y me dicen coño he dejado de jugar porque no hay actualizaciones rápido no hay zonas nuevas no actualizaciones son casi que temporales la usa llegó llegó por decir halloween llegó navidad y llegó algún tipo de evento de la cosa pero eventos de fichas también es algo que ellos crean y encima que coño por lo menos el evento de de halloween que fue una porquería a mi parecer me costó muchísimo conseguirlo los mapas coño no lo hicieron no lo hicieron bien en la navidad estuvo bien a mí me gustó el de navidad pero el de halloween o sea parte que tarda un coñazo de meses para hacerte ese evento y hace esa vaina el coño también también hay que tener en cuenta que hay jugadores de jugadores jugadores que tú dices si lo conseguimos vamos a hacerlo estamos con ustedes hasta el final sí o sí bien yo puedo estar con la gente buena incluso y hay gente que ha dejado de jugar por ese mismo problema porque no tiene actualizaciones el canal de hayan dado señales de vida de que si el juego que usted estaba tardar bastante bueno imagínate puede que tarde un medio puede que tarde dos o puede que tarde más se de repente hay gente que le escribe a la gente huela hasta morir porque oye luego les gusta porque luego en sí lo ven con futuro porque luego en sí todavía está aunque le falte ya tú lo puedes disfrutar pero quizá en la ese efecto de que sean mudos en no 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 hablar sobre juego no no postear y cosas en que estén trabajando esa foto hagan esas cosas que hicieron cuando montaron el el cambio de almacenes eso nos gustó nosotros un cambio de arma eso eso llama y para mí no y bueno claro porque mira hay casos de casos ya que entiendo que hay uno que esto repase que la gente vuelan trabaja en silencio hablan poco y lo precisó vamos a hacer estamos trabajando en los vagones pero no es algo pronto ya estamos trabajando en historia que vamos a cambiar vamos a colocar nuevas zonas vamos a cambiar las zonas que sean zonas aleatorias ya ya como que no me preguntes más por qué estamos ocupados ya no muestran nada no dicen nada hasta que estén totalmente seguro de que va a funcionar porque ellos son así la gente huelen así yo cuando tienen la cosa lista ellos muestran una foto o muestra un micro vídeo o te muestran algo que va a cambiar por ejemplo el día de navidad cambiaron la foto de navidad ya ya la televisión bien va a hacer algo bueno vamos a darle con todo y si estaba el ip el ip de una foto nada más ya porque algo que no sé no 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 ellos no avisa ellos lanzan y lo que viene ahí está agárrese bueno cada quien digo que cada quien desarrolla como quiera y pues también es válido pero bueno esperemos que nos sorprendan en su próxima vez y veremos qué pasa en las capas como todo hagan acto y presencia la gente no lo va a olvidar no se van a ir del juego no dejan el juego y eso es lo que interesa yo hago eco de esto porque ustedes quiero que estén ahí pues yo no quiero que ustedes no dejen de jugarlo simplemente pues en sus opiniones sus comentarios allí apoyo lo que están en contra a favor lo que crean que que es posible que pueda pasar en qué tiempo se van a qué tiempo le pueden dar cuál es la posibilidad de que venga la próxima actualización en febrero que ellos no hablaron de febrero cuando hablan de pronto recuerden que la vez pasada de lo que fue la navidad llegó exactamente 24 días después de la a diciembre llegó y hubo vivieron por ejemplo se llama esto los otros juegos que lanzaron la actualización por decir el primer con el primero y un así fue oye te en vez de usar este ano ya está y yo lanzaron esa actualización el primer día y siempre de manera que todas las personas pudiesen aprovechar este tipo de eventos en el caso de las de y bueno ya está en febrero ven el carnaval y están lanzando todavía están en navidad más sinvergüenza imposible de ahí si yo hago levanto las manos y digo que pasó aquí pero 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 la de la historia si se veía venir porque yo decía coño pero le falta historias también yo yo sé que hay alguien yo sé que hay alguien que o me ve o les comenta o incluso ellos mismos dice coño si tiene razón verga porque no las somos historias porque yo sé o sea algo que no sé porque cuando yo hablo y le digo a ustedes o sea escriban de su comentario estén pendiente porque el juego necesita eso necesita contar mucho y contar historias bueno te mantiene entretenido se mantiene activo te mantiene pendiente oye que le pasó a que es la vida de cuál es la vida de la de la bailarina del bar por decir el salón puede terminar siendo novia de algún tipo de allí algún matón de eso qué historia vivió cuantas veces han robado al banquero porque el banquero no sale de allí porque el banquero tiene el miedo porque el porque el el mismo tipo del chofer del tren está tan tan impaciente que llegue el tren el barbero el que roba los mapas la vendedora por fuera porque son una vendedora por fuera sola y que será una vendedora una ladrona que el cementerio el alcalde de la ciudad porque nunca lo hemos visto nunca habíamos visto al alcalde si sería una buena noticia de que integrarán el alcalde y que fuese pues el que nos pidiese este tipo de misiones misiones del alcalde el contenido ahí está eso después sacarle mucho jugo donde puedes colocar 10 misiones en una semana donde puedes colocar mucho más y mucho más recursos para nosotros entretenernos tanto en las en la en la parte central en los bosques en la zona nevada en las cuevas y todo esto y aparte tengamos este este torre compensa extra de ayudar a los tipos de la ciudad no sé qué esperar hay que esperar hay que ser paciente como le dije la vez pasada con mil pacientes y algunos están sorprendidos porque como el juego también tiene ese detalle de qué cuando cambiaron los cofres porque hicieron los almacenes y pues estos almacenes no son suficientes para guardar los recursos que es estúpido o absurdo de que no tengamos que nos devuelva tantas cosas o ya una vez que llenas todo no sabes qué hacer porque lamentablemente no tienes dónde guardar más cosas que a futuro te van a servir pero no te la puedes llevar te dice bueno me pasa aquí quitar los almacenes y ahora no metemos las cosas en cierto modo pues hay una razón muy grande en ese su respuesta o esa pregunta y nosotros nos quedamos así incluso no llegué a hacer tantos cofres porque yo dije bueno porque voy a hacer tantos cofres pequeños si tengo los grandes que también ya ya con ese espacio es suficiente y los cofres pequeños que ustedes vieron que yo tenía en la casa pues cambiaron cambiaron a grandes para tenerlos actualizados y pues tenemos espacio pues llegué al tope de tener muchos cofres pequeñitos o medianos y no pude como les digo no tenía espacio ya que no sólo son ustedes sino ya pasa desde hace mucho tiempo atrás mucho antes de los almacenes esto viene mucho más allá de los almacenes si teníamos no sé cuántos 40 cofres pequeños digo que eran 20 pequeños 20 grandes o 10 extra grandes la y obviamente las las cajas fuertes que las tenemos ahí pues con nuestras cosas personales que ya que haya ya que de ahí lleguen a abrir esas cajas fuertes pues ya habrán muertos por armas de nosotros o la misma trampa o algún animal que vayan a meter más adelante una mascota o o algo más me faltaría uno vamos a ver porque ellos no hablan de o sea maestro ellos no hablan de de mascotas en ningún método en futuras preguntas creo que hablaron una vez de mascotas pero fue fue algo como digamos momentáneo que quedó en el pasado ya no hay lo que me cuesta tanto conseguir los lo los mapas en estas zonas o no me salen bueno no hay que arreglarán la tienda con las cuestiones de los mapas yo que tengo buen internet o sea mira si se dan cuenta que está cargando el internet o sea cuando cargar la línea porque el internet está cargando es decir eso que la tienda o sea si a mí me dan las ganas de comprar ahorita por ejemplo si tuviese el dinero de comprarme que se yo cosas así pistola que la necesito pero no las quiero comprar por ejemplo no puedo comprarla porque o no sé si pueda comprarlo no sé cómo también está la parte de que es un tubo que es gratis y ellos no no les conviene parecer que no les convenía que nosotros descubriéramos este tipo de tubos yo tengo como cuatro días de dándole cuánto tres días porque el vídeo que sale en donde yo destapo los dos pocos comunes fue uno que saqué la semana pasada y el que conseguí obviamente en la zona de los forajidos que también se consigue un poco común usual pero que también se consigue armas buenísimas en esa zona así que aquellos que puedan que está fácil porque no tampoco está tan difícil ahora aquí está el último mapa es que se vayan a esta zona y toda la semana vayan o sea vayan saquen su su loot maten los tipos ya sabemos menos cuánto sale por ahí está el vídeo de la casa de los forajidos o sea de la zona de les voy a mostrar y pues matando a todos los tipos aparte que sacan recursos que no son gran cosa pero son recursos al final matando al jefe y los los guardianes del jefe guardaespaldas del jefe y te otorga ese cofre o el tipo un creo que es el cofre esta zona queda un poco común ahí gratis con suerte tampoco es que va a salir a juros pero si van toda la semana bueno con un poquito de suerte puede que consigan uno si ves un poco abultado el tema un poquito un poquito también un poco triste porque ellos hablan de pronto y entonces se dicen la vez pasada también y hablaron así como que no no se apresure eso va a tardar mucho no hablemos de ahorita o sea no quisieron decir que va a hacer de ahorita y lanzaron la vaina una semana después pero eso fue una sorpresa habrá que ver como habrá que ver como aquí el boss está listo entonces vamos a ver si podemos vamos a ver yo creo yo sé que si yo sé que si vamos a poder hacer de todo en este juego esperamos la esperanza para que puedan decir no de algo próximamente bueno con doble matanza aquí lo ven ya terminamos las dos misiones con 155 más 110 con arma y vida y ungüento gratis prácticamente lo que gasta de energía un poquito con mi caballo que ya saben que con la misma moneda se puede comprar incluso más optar por buscarlo en el cañón de pruebas que lo haremos mañana lo voy a dar para mañana se crean que no y si no tenemos campañón de pruebas y aprovechando la el bus de la del vip que no lo hablamos hoy porque primero no tenía las armas listas pero teníamos ese doble matanza ahí seguro ese doble matanza ahí seguro y el tema de las preguntas y respuestas bueno nada aquí está listo y nada más y bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo denle like, suscribanse, no se han suscrito comenten y comparten ya saben que yo siempre les traigo noticia alguna de la que venga de la que sea para ustedes y por ustedes miren que tengo monedas y más monedas les de un gran saludazo pues y hasta luego pues y